Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. ¡Aplausos! Y ahora vamos a pasar al tema de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de la felicidad? Y conmigo se encuentra un invitado muy especial. Elías Álvarez, bienvenido. Gracias Elaine. Bueno, la verdad que muy contento por estar acá. Un abrazo muy grande a toda la gente de OVM Radio. Muy contento de poder ser parte de esta programación. Ya somos parte de la familia prácticamente. Así que estoy muy contento. Estoy feliz de poder estar compartiendo con vos aquí y compartiendo de un tema tan especial. Muy especial. Un tema que a muchos les hace falta. Un tema que algunos la desean con hasta desesperación. Algunos la tienen desde hace rato. Pero una palabra que se ha hecho más que famosa en este último tiempo. Porque hemos podido ver como la sociedad busca a gritos ser feliz. Y busca en distintas formas. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que dice la Biblia, de lo que significa la felicidad y todo lo que representa para el ser humano. Así es, Elías. Estoy agradecida contigo de acompañarme en este espacio porque hay un cambio ahora en tu vida que es muy lindo y es que vas a ser oficialmente pastor. Sí, estamos, gracias a Dios, estamos en esa etapa, en la etapa de proceso, de pasar de ser un ministro, un evangelista, a ser un pastor, a tener una iglesia, una congregación. Así que muchos pastores me han dicho bienvenido al club de los que no duermen. Así que, bueno, espero que no sea así, ¿no? Espero que lo pueda disfrutar y que también pueda encontrar mi lado de padre. Pero con una buena visión, con buenos proyectos y con buenas intenciones que, sobre todas las cosas, se necesita para poder pastorear, ¿no? Y sigues siendo salmista. Sí, sí, si no, la música siempre, siempre estará conmigo porque sé que es un don, un talento que Dios me dio y, bueno, lo quiero usar. Siempre, ¿no? Siempre. Sé que la música es algo hermoso, un idioma hermoso para aquel que disfruta y se pone feliz por ahí con alguna canción, ¿no? Hablando de la felicidad. Y hablando de ese tema tan interesante, la Biblia también hace connotaciones. Sí, exactamente. Yo encontré una porque te cuento primero lo que significa. La felicidad es un estado de placer, un estado en el cual uno tiene bienestar por algo que consiguió o por algo que disfruta. Así que eso es lo que significa la felicidad, ¿no? Un estado de bienestar. Dice cuando uno goza de haber logrado algo o cuando disfruta de haber logrado algo, ¿no? Así que yo empecé a buscar en la Biblia porque sentí un gran compromiso al venir acá y encontré una palabra tan hermosa que la dijo el salmista, ¿no? Dice el salmo 16, capítulo 16, versículo 11, tú me mostrarás la senda de la vida porque en ti hay plenitud de gozo. Qué tremendo, ¿no? Porque podemos entender que justamente la felicidad la encontramos cuando Dios nos enseña a vivir. Y es algo tan lindo porque nosotros siempre estamos en busca de eso, ¿no? En busca de ser felices, en busca de alcanzar nuestros sueños, en busca de disfrutar nuestros logros. Es lindo cuando nosotros podemos terminar una profesión, una carrera, sentarnos en un sillón y decir, ah, ya está, ¿no? Ese es el estado pleno de una persona en ese momento, ¿no? Porque esos son momentos. Ahora, qué bueno poder tener plenitud de gozo, ¿no? Plenitud de gozo que es una felicidad que no termina. Felicidad continua. Y, ¿sabes? Es un deseo fervente del ser humano conseguir la felicidad. Porque muchas veces no se ven dentro de ese sentir, sino que siempre están tratando de conseguirlo, de adquirirlo, de alcanzarlo. ¿Cómo podemos explicar eso en un término bíblico? Bueno, el salmista David, él en una etapa de su vida, cuando era perseguido por Saúl, hace los mejores salmos, ¿no? Y en ese momento, él cuenta y dice, Señor, bendice alma mía a Jehová, ¿no? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él habla un poco de... Y cuando sigue hablando y habla que él va a bendecir y bendeciré a Jehová en todo tiempo, mi alabanza estará de continuo en mi boca, su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, David habla desde la necesidad, desde el momento difícil, ¿no? Pero podemos entender que él sabe que ese momento de plenitud en algún momento va a llegar. Por eso lo confiesa, por eso todo el tiempo lo está hablando, lo está cantando. Y desde ahí, desde ese momento, salieron los mejores salmos, como dije recién. Pero creo que tenemos que pensar en esto, ¿no? En si no estamos pasando el mejor momento, el poder buscarlo, ¿no? Buscar a Dios primeramente, que Él nos enseñe, la senda de la vida nos enseñe a vivir. Porque es lo que necesitamos, ¿no? Aprender a vivir a veces. Muchas veces nosotros tenemos el orgullo de andar por nuestros propios caminos. Y no sabemos que Dios nos está queriendo indicar, ¿no? No, no, es por aquí, no por aquí. Entonces, entender eso nos va a llevar a poder primeramente conocer a Dios, encaminarnos, ir por el camino, la senda de la vida, y luego, tener la plenitud que necesitamos. Ahora, Elías, alcanzar la felicidad, tiene mucho que ver con la sabiduría, ¿verdad? Tiene mucho que ver, que es la sabiduría de Dios. También la virtud. Sí. Es muy importante. Y eso nace del conocimiento. Cuando conocemos a Dios. Exacto. Cuando conocemos la palabra, es que podemos conectar. Y eso nos trae gozo. Porque la felicidad son momentos. Pero el gozo es siempre. Exacto. Es que Dios nos hizo para ser felices. Dios nos creó para ser felices. Entonces, nosotros tenemos, es más, hasta nosotros mismos vamos en contra de lo que Dios creó. Justamente, Salomón dice en uno de los primeros capítulos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, para que nosotros podamos tener una vida en la cual podamos ser felices, podamos disfrutar de esa felicidad también, ¿no? Porque, por ahí, si son momentos, no sé, se disfrutan, pero solamente en un momento, ¿no? Ahora, si esa felicidad continúa, eso se llama plenitud, ¿no? Y para mí eso es lo más importante. Eso es más importante que ser felices un rato, ¿no? O sea, hoy en día también el mundo, la corriente, todos nos incitan a ser felices en el momento, ¿no? Ser felices un momento. Tener esa felicidad, una noche, tal vez, una felicidad, este, por algo, por alguna fiesta, por algo, pero Dios quiere, Dios quiere que seamos felices todo el tiempo. Y como vos dijiste, Elaine, es muy importante obtener sabiduría para eso, porque no cualquiera alcanza este estado, ¿no? Este estado de felicidad plena. Yo siento que es muy importante realizar eso en cada persona, porque se te da la habilidad de disfrutar los momentos felices, de los cuales tú entiendes que son momentos felices. Por ejemplo, hay personas que lo categorizan como cosas materiales. Exacto. Una compra de un carro, una compra de una casa, un cambio de trabajo, muchas otras cosas más que podemos traer aquí a conversación, pero son cosas que hacen complemento a nuestras vidas. Pero en sí, no sé si llamarles como algo de felicidad, sino de un cumplimiento para vivir una vida mucho más cómoda. Exactamente. Es que por ahí, el afán por alcanzar estas cosas, no nos hacen disfrutar de lo que realmente tenemos que disfrutar, ¿no? Que es la presencia de Dios, estar con el Señor, tenerlo a Él, que es para nosotros, es un privilegio. Es algo, es algo que muchos desearían, ¿no? Muchos desean y no lo pueden encontrar. Entonces, nosotros que lo encontramos, que nos encontramos con Dios, que Él nos alcanzó con su amor, tenemos que disfrutar este tiempo. Y muchas veces se nos va el enfoque en Dios por enfocarnos en otras cosas. Por ejemplo, en el trabajo, en ascender en el trabajo, en tener el mejor auto, en tener la mejor casa. Entonces, si bien son necesarias, yo siempre digo que el hombre crece, nace y se cría y va creciendo también con la necesidad de Dios, ¿no? Siempre hay un vacío que llenar. Cuando uno es chico, quiere el mejor juguete o el juguete que tiene su vecino por ahí, ¿no? Y si tiene uno mejor, él va corriendo a su pieza y lo saca y se lo muestra, ¿no? Después, cuando es más grande, va creciendo y es adolescente, quiere una novia. Cuando tiene una novia, se quiere casar. Cuando se casa, ya quiere su casa, quiere su auto. Y así, siempre como que falta algo, ¿no? Por eso mismo digo que correr atrás de esas cosas no nos ayudan. Si no, es bueno tener por ahí proyectos, tener planes, pero es mejor tener a Dios en nuestro corazón y que Él vaya encaminando en nuestras vidas porque eso es lo mejor. Eso me trae a pensamiento en qué consiste la felicidad en el ser humano. ¡Guau! ¡Qué pregunta, ¿no? Y yo creo que, como te dije al principio y como decía el salmista, la felicidad consiste en conocer a Dios. Porque si nosotros conocemos a Dios, Él nos lleva por un camino de felicidad. Dice la palabra del Señor que en su presencia y plenitud de gozo, delicias a su vientre, para siempre. No es por un momento, no es por algunos minutos, no es por un instante, sino que nosotros nos dedicamos en Dios y encontramos la plenitud para siempre. ¿Y a dónde se encuentra esa referencia? Esta referencia la encontramos en Salmos 16, 11. Me encantan los Salmos. Y David siempre fue un visionario en todo lo que respecta al cristiano, en todo lo que respecta al Hijo de Dios. Él realmente hablaba con un sentimiento único y hablaba también desde su necesidad, entendiendo que lo que está por venir es mejor siempre, ¿no? Porque Dios nos lleva así, ¿no? De gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y eso me hace pensar, porque hay muchas personas sí que adquieren todos esos beneficios físicos palpables. Después lo logran, ya lo tienen, como toda cosa nueva pasa a ser ya algo usado, ya algo que consiste o que pertenece a nuestras vidas. Y si no lo tienen, se frustra. Sí. Por eso, qué importante es tener a Dios, porque Dios nos lleva a seguir buscando, a seguir adelante, por más que no haya salido como queríamos, seguir adelante, porque eso es lo importante, ¿no, Elena? Así es, Elías. Y también las personas que están dentro de la fe, están tan ocupados o ocupadas, que se les olvida tener un tiempo con el Señor, se les olvida hacer un espacio, hacer una agenda de estar con Dios, porque estamos tan ocupados muchas veces y nos preocupamos por tantas cosas en los afanes de la vida. Qué importante exhortar eso a cada persona que nos oye y nos ve a través de las plataformas de OVM. Claro, claro. Imagínate que la relación con Dios es una relación de padre-hijo. Si nosotros no nos comunicamos con Dios, es imposible que Él nos oya. Y después decimos, ah, Dios no me quiere, Dios no me ama. Esto malo yo escuché, escuché por ahí hasta una persona que me dijo ayer, no, es que Dios me está haciendo, estoy pagando, Dios me está castigando. No es así. Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros, dice Jeremías. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Él nos ama con amor eterno. ¿Cómo va a querer nuestro mal, Dios? O lo contrario. Entonces es importante que nosotros podamos tener una comunicación, ¿no? Una comunicación continua. Una comunicación de, no sé, empieza el día, me relaciono con el Señor. Salgo a la calle, me relaciono con el Señor. Sigo pidiéndole a Él que me acompañe para que sea un día perfecto. A la hora de almorzar, eso es lo que hace un hijo, ¿no? O sea, todo el tiempo sabe que tiene esa dependencia de su padre, ¿no? Elías, tú sabes lo que yo hago, porque para mí Dios siempre está conmigo. Entonces es mi compañero, es mi amigo fiel. Entonces todo el día me la paso con Él, desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto. Entonces es como, imagínate una persona física al lado tuyo desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces Él está contigo todo el día. Y eso es lo que yo siento. Por la mañana me acerco a Dios, le doy las gracias, muy importante, porque me desperté, porque pude abrir mis ojos, porque pude mover mi cuerpo, porque pude levantarme de la cama, porque están mis sueños por delante, porque pude adquirir esos sueños, vivir esos sueños. Y Él está siempre conmigo. En mi mente Dios constantemente está ahí. Es como que es parte de mi pensar, es parte de mi respirar, es parte de mi todo. ¿Y sabes qué es lo mejor, Elaine? Que cuando nosotros conocemos a Él un poco más cada día, nos vamos entendiendo muchas cosas de la vida. Por eso David habla de que Él nos va a guiar a cada uno de nosotros. Tenemos un manual aquí en este lugar, bueno, en cada uno de ustedes, que es la Biblia, es su palabra, es su voz, son sus consejos, es su ayuda, es todo lo que necesitamos para vivir. Y si nosotros todos los días tomamos la decisión de poder leer un capítulo, versículo, y reflexionar sobre lo que Dios nos habla cada día, yo creo que cada uno seríamos mejores, tendríamos una vida mucho más plena, tendríamos una vida mucho más feliz. Y aquellos problemas por ahí que parecían grandísimos ya se convierten en pequeños problemas y Dios nos acompaña y nos ayuda a vivir de la mejor manera. Y siempre hablar con Él, porque muchas veces hablamos con Él, por ejemplo, en tu mente tú puedes estar pensando, bueno, ¿y ahora Dios qué haría? ¿Cómo es que realmente puedo dar este paso? Entonces busca la palabra, la palabra es muy importante, tenerla siempre, ahora la tenemos en los teléfonos, en todos los equipos digitales. Así que es muy fácil entrar y buscar, bueno, ¿qué Dios haría en este caso? ¿Qué respuesta me podría dar el Señor al respecto? Todas esas cosas, eso te une más a Dios constantemente. Y siempre es parte tuya. Exacto. Sabés que un buen consejo para aquel que está del otro lado y conoce a Dios es observar la persona que no conoce a Dios cuando llega a una iglesia y Dios la toca, se va a dar cuenta cómo cuando Dios entra en nuestros corazones, cambia todo. Nosotros tal vez nos acostumbramos mucho a ir a la iglesia, a acercarnos a la iglesia, sea por necesidad, por alguna enfermedad o porque nos invitaron. Pero qué bueno es poder dejar un poquito de lado la costumbre y mirar a observar cómo se siente una persona cuando conoce a Dios. Y ahí eso nos va a llevar a decir, yo quiero esto, ¿no? También quiero cada día conocer más a Dios porque sé que cuando conocemos a Dios nuestra vida cambia completamente. Estoy totalmente de acuerdo. Y la plenitud de la alegría se alcanza como redimidos cuando estamos en el cielo con el Señor. Quiere decir que en el tiempo que estamos aquí, Elías, vamos a pasar procesos, situaciones, pero que eso no nos robe el gozo. Exacto. No nos robe los momentos alegres y los momentos felices. Exacto. Que lo podemos disfrutar. Sí, que podamos, que nosotros podamos atravesar la tempestad de la mejor manera. Atravesarla junto a Jesús. Bueno, recuerdo, recuerdo allí por San Marcos capítulo 4 que Jesús le da, le suelta un desafío a los discípulos y le dice muchachos pasemos del otro lado, vamos a pasar del otro lado. Los discípulos toman a Jesús, lo ponen en la barca y salen. En el medio del mar se desata una tormenta, de tal manera que la barca se está hundiendo. A lo que los discípulos empezaron a tener miedo, empezaron a gritarse uno al otro y no se daban cuenta que Jesús estaba durmiendo ahí adelante en la popa. Entonces, Pedro, así con toda su furia, con todo su temperamento, le dijo Jesús, ¿no te das cuenta que estamos por morir? Ayudanos, hace algo. Y ahí Jesús reprende al viento y al mar y queda todo calmo. Pero qué importante es, cuando pasamos estos momentos de dificultad, saber que tenemos a Jesús con nosotros, que Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y voy a hacer una connotación porque me encanta esa referencia bíblica. Jesús estaba dormido en la barca. Quiere decir que nosotros tenemos que descansar en Dios. Y en el momento que la tormenta supera y que todo el mundo se puso del lado de los nervios, el temor, ¿qué hizo Jesús? Oró, proclamó, declaró la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los discípulos por ahí actuaron como hombres, como nosotros. Nosotros tal vez en algún momento de desesperación tiramos algún plato, no sé. Hacemos algo, hacemos algo desesperado, ¿no? Pero qué bueno lo que decís, de poder mantener la calma y entender que Jesús está con nosotros y descansar en Él. Así es, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre hacemos lo opuesto, como acabas de decir. Y no podemos, no podemos, debemos de siempre confiar de que Dios está ahí, número uno. Y número dos es orar, orar, conversar con Dios y expresarle lo que estamos pasando. Aunque Él lo sabe, pero es que toda la honra y toda la gloria es para Dios. Otro testimonio. Y hablando de la Biblia, Bartimeo el Ciego empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús iba caminando, pasando ya por Jericó, yéndose de la ciudad. Gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo quería hacer callar. Él gritaba aún más y captó la atención de Jesús. Jesús, Jesús lo hace llamar, que venga Bartimeo. Bartimeo se acerca a Jesús y Jesús le hace una pregunta que, que por ahí algunos dirán, es obvia la pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Y yo digo, Jesús sabía lo que tenía Bartimeo. Pero Jesús necesitaba una confesión, ¿no? Jesús necesitaba que Él se confiese, confiese lo que necesitaba. Muchas veces nosotros le estamos, ayúdame, Señor, ayúdame, y no le contamos lo que nos pasa. Y Él quiere que le contemos todo lo que nos pasa. Amén. Yo quisiera aprovechar este momento, Elías, para que hagas una oración a toda persona que nos ve y que nos está escuchando, para que el Señor obre en sus vidas y que esto que estamos trayendo a conversación, lo que es la felicidad, no se compara con el gozo de Dios, que conlleva toda la alegría y toda la felicidad que puedas soñar o que puedas entender que exista. Amén. Cómo no, cómo no. Bueno, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por este privilegio que me das de poder estar en OVM Radio, Señor. Gracias porque Tú haces como Tú quieres, Señor. Y Tú has permitido que hoy yo esté aquí, Señor, hablándole a aquel que está del otro lado y en el nombre de Jesús. Dios, te pido que pueda alcanzar, Señor, Tu voluntad, que cada uno de los que está del otro lado pueda alcanzarte a Ti, Señor, que es lo primero para poder obtener, Señor, la plenitud, el gozo, la felicidad, Señor, todo lo que Tú tienes preparado, Señor, para cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, reprendemos todo espíritu, Señor, por ahí de obstinación, todo espíritu de incredulidad, Padre, y declaramos, Señor, que Tú en este momento tocas cada uno de los corazones y los llevas cada día más a Ti. En el nombre de Jesús, Señor, cumple los deseos de los corazones que están del otro lado, Padre, y que conforme a Tu voluntad, Señor, cada uno pueda ir alcanzando lo que Tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús, Amén. Elías, gracias por estar aquí, por compartir con nosotros en este programa. Yo quisiera que compartieras con la audiencia dónde te podían contactar. Claro, cómo no, cómo no. Bueno, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, como Rock LBE, también lo pueden hacer en la página rocklbe.com.ar Y, bueno, por último, también pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales. Estamos ahí para servirles y para estar con ustedes por medio de la música también. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado que quieras compartir? Hay una historia, dura muy poquito, la puedo contar, y habla acerca de una película. A mí, yo soy muy peliculeo, me encantan las películas. Y esta película habla acerca de un grupo de soldados que fue a buscar a una persona porque se había muerto toda la familia en la guerra y solo quedaba él. Y la madre pidió, por favor, que lo vayan a buscar, así que este soldado era Ryan. Entonces fueron todos a buscar a Ryan y al final de esta historia, cuenta la película que cuando ya lo estaban por llevar a su lugar, empezó como un tiroteo con los alemanes, digamos, y lo tenían en la mira a Ryan y uno de los capitanes ahí se puso entre medio y le salvó la vida. Entonces Ryan lo corre a un costado donde no había peligro y escucha las últimas palabras del capitán, que fue algo tremendo. El capitán le dice, haga que esto valga la pena, que todo lo que hicimos por usted valga la pena. Y al final de la película, Ryan, ya viejo, ya un hombre grande, juntó a toda su familia y preguntó a cada uno, ¿no? A la esposa, si fue un buen esposo. Al hijo, si fue un buen padre. A los nietos, si fue un buen abuelo. Y qué importante que nosotros podamos hacer también valer eso que Dios hizo por cada uno de nosotros, ¿no? Que se entregó por cada uno de nosotros. Él recibió las balas. Él recibió todo lo que nos tocaba a nosotros y lo hizo por amor porque nos ama. Así que eso quiero dejarles una reflexión ahí para que usted pueda ser bendecido. Gracias por esa reflexión. Por favor. Tremendo. Te bendecimos. Gracias. Y los bendecimos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos nuevamente en otro episodio de este bello programa, Cadena de Vida. Hasta pronto. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida. Conducido por Elaine Enrique. Junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba passaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!